La delegación de la Procuraduría General de la República en Sonora, con apoyo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, aseguró seis armas de fuego y 214 cartuchos, además detuvo a dos personas en Sonohita, en una revisión a un autobús de pasajeros que procedía de Tijuana, Baja California, y se dirigía a la Ciudad de México. Gracias por ver el video.